¡Suscríbete al canal! ¿Dónde la podéis encontrar? En mi Instagram que está en la descripción Subiré una foto y quiero que todo el mundo, si de verdad eres fan de Dragon Ball Le des un buen like a esta pedazo de gorra edición piccolo de Dragon Ball Que realmente es brutal, en el Instagram tendréis la tienda donde he cogido la gorra Y quiero que le echéis un vistazo, así que lo tenéis en la descripción Pero antes, vamos a hacer el vídeo de hoy Vamos a comentar lo que va a salir el miércoles Porque se viene una semana cargada de novedades Y el miércoles tendremos vídeo de la nueva actualización Probando los nuevos materiales Pero antes, eres un Saiyan de verdad Dale un buen like al vídeo Suscríbete al canal Activa la campanita Que esto empieza ya Mi nombre es Marc Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 ¡Suscríbete al canal! Bien Saiyans, bienvenidos al canal Una vez más, como siempre Había gente que decía que no se iba a actualizar más el Dragon Ball Que habían amigos que le habían dicho que no se iba a actualizar Pero finalmente, una vez más Ganamos la razón, una vez más Gracias a vosotros, a la comunidad de Dragon Ball Puedo estar aquí hoy Diciendo exactamente Que es lo que va a sacar La actualización gratuita Bien, hace una semana Hicimos un vídeo, me lo voy a poner aquí Hicimos un vídeo hace una semana ¿Vale? Hablando de algo nuevo Una nueva etapa Para Dragon Ball Xenoverse 2 Que los jugadores que no habían jugado al juego Iban a tener la oportunidad de disfrutar de este juego ¿No? Esta tercera temporada Que se ha anunciado Y se ha confirmado con DLCs Los DLCs están confirmados ¿Vale? Se iba a enfocar en atraer público nuevo No sé para qué ¿Para un nuevo juego de Dragon Ball Xenoverse? No lo sé Pero el bombazo la semana pasada Era que va a haber una versión gratuita De momento en Playstation 4 Eso no quiere decir Que en Nintendo Switch, Xbox y PC No vaya a pasar De momento pasa en PS4 Empezamos la semana pasada Hablando de un cambio de servidor A un nuevo Conton City Un servidor más potente Más estable Y a final de semana Confirmamos en Japón La salida de Dragon Ball Xenoverse 2 Little La nueva versión gratuita Reducida Para que podáis probar el videojuego Una cosa como el Pro Evolution Vais a tener historia Misiones secundarias Habilidades Raids Eventos En esa versión Totalmente gratis Para todos aquellos que tengan la PS4 Y no puedan jugar al Dragon Ball Xenoverse 2 ¿Vale? Gratis En un principio iba a salir en Japón Pero Hoy han saltado las alarmas Cuando en el Twitter inglés Americano De Nanko Bandai Se anuncia Mediante este tweet El logo Xenoverse 2 Little Y dicen Ya sé que nos gusta mi inglés Pero lo aposta ¿Vale? Dragon Ball Xenoverse 2 Little A free version Of our beloved fighting game Will be able to do a lot For PlayStation 4 and Xbox One Starting March 20 Get ready for free adventure Free battles And free snaps Bien En un principio iba a salir en Japón Pero de todos modos En Estados Unidos También va a salir Y se espera que en España Y Latinoamérica También ¿Vale? El día 20 de marzo Vais a poder descargar La versión de Xenoverse 2 Little No es la versión completa del juego Por tanto Vais a poder jugar Jugar conmigo eventos Pero De manera limitada No vais a poder jugar Toda la historia Pero vais a poder jugar historia No vais a poder jugar Todas las misiones secundarias Pero vais a poder jugar Misiones secundarias No vais a poder jugar A tener los personajes del DLC Creo ¿Vale? No sé si estarán incluidos del DLC Y esto es muy Muy llamativo Para la gente que Pues bueno pues Va a entrar en el universo De Dragon Ball ¿No? Va a conocer el Xenoverse 2 Me gusta Me gusta esta propuesta A mi me gusta bastante Pero es que hay más novedades ¿No? Nos vamos al primer tweet Que han lanzado hoy Y Es el siguiente Quedaba por confirmar Y se queda confirmado Patrollers Es el nombre que se le dice A los patrulleros Del Dragon Ball Xenoverse 2 Los que estamos en el mundo De Xenoverse 2 En Conton City Dragon Ball Xenoverse 2 Will be under Gain Maintenance soon In preparation Of the new Photo mode Take a look At this screenshot Of the snaps You can take Starting March 20 El modo foto Va a estar disponible El día 20 de marzo Vais a estar viendo Las capturas en este vídeo Del modo foto Que para mi Es una auténtica pasada Esto me va a permitir Hacer unas miniaturas Espectaculares Que es lo único Que me quedaba Por mejorar El tema de las miniaturas Es más Creo que voy a abrir Un hashtag Cuando salga El miércoles Tendréis el vídeo Del modo foto Y como funciona Creo que voy a abrir Un hashtag Y de momento Esto Y el nuevo Contón City Dragon Ball Shinover's Little El nuevo Contón City Y el modo foto De momento Es lo que vamos a ver El miércoles No se sabe Si van a meter algo más ¿Vale? Pero no quiero que os confundáis Este canal se caracteriza Por sacar información Lo más fiable posible El DLC 9 Está confirmado En la tercera etapa Pero de momento No se sabe Cuando va a salir No vais a tener Nuevas transformaciones El miércoles No vais a tener Nuevos personajes El miércoles Nada ¿Vale? Nada Solo esto Que me parece Un regalo bastante Especial El Shinoverse 2 Little Y por supuesto El modo foto Que es que Ese mismo miércoles Utilizaremos el modo foto Y abriremos un hashtag Ya diré cuál es Para que vosotros Podáis entrar A ver O a compartir Vuestras mejores capturas Para mí es un honor Estar aquí Y para mí es un honor Un día más Seguir mostrando Actualizaciones Del Shinoverse 2 Significa que la cosa va bien Significa que es más probable Que salga una nueva versión De este videojuego Porque Es el videojuego De Dragon Ball La saga Que más ventas Ha tenido Superando al Tenkaichi 3 Ya Lo cual realmente Es brutal ¿Vale? Si juntamos todos los Shinoverse Y con la versión Little Creo que la gente Va a volver Va a volver Al videojuego Y Lo más importante Podré hacer directos Jugando con suscriptores Porque solo necesitaréis La Playstation 4 Para jugar conmigo En un principio No se sabe si en Xbox Va a salir Espero que sí El Little El Shinoverse Little Sí que va a salir Para Xbox One Y PS4 Para Switch No lo sé Entonces Esto es lo que quería Enseñaros ¿Vale? Fuera de eso Vamos a abrir un par de cápsulas Y quiero comentaros Acerca del video de mañana ¿Vale? Quiero comentaros algo Acerca del video de mañana ¿Por qué? Porque mañana vamos a subir Dragon Ball Legends Ese juego de móvil Que habéis apoyado Con 10.000 visitas Y quiero Que estéis Los máximos posibles En el video Porque Voy a tirar summons Del evento especial De Tel Y como me toque el Gohan Que estoy buscando Va a ser realmente brutal ¿Vale? Ahora estamos con Kefla A ver si me sale Kefla Y quiero Es un video Que estoy grabando Bueno cuando estaréis viendo Este video Ya tendré grabado Legends Que Voy a tratar Con muchísimo cariño Y quiero Que estéis ahí Para apoyar Lo que viene siendo El El video ¿Vale? El video de Dragon Ball Legends Que me está gustando Y hay gente que se está descargando Gracias a nosotros El juego No soy un experto En el Dragon Ball Legends Pero Prometí Que si me tocaba Goku Super Saiyan 3 Jugaría el juego Y efectivamente Me tocó Goku Super Saiyan 3 Y ya tenemos ahorradas 2000 piedras Vamos a intentar Farmear 4000 En los directos de Twitch Que tendréis en la descripción Y mañana es un día Para enseñaros El Legends Y lo que caiga ¿Vale? Mañana no trabajo Mañana estoy aquí Así que mañana Legends Y lo que caiga Algún directo de Dragon Ball Algún video de Dragon Ball En definitiva Algo de Dragon Ball También tengo mods Para enseñar nuevos Con lo cual Eh Semana cargadita Y el miércoles Pasado mañana El modo foto Aquí en el canal Os voy a esperar a todos ¿Vale? Así que Eh Nada Era esto simplemente Comentaros Que es lo que va a pasar Con la actualización Que es lo que vais a describir A ver Eh Con la actualización Que será Básicamente lo que os he enseñado Y Y nada Espero que disfrutéis Al máximo De esta actualización Los que no tenéis el Tenéis la PS4 Y no tenéis la oportunidad O no habéis tenido la oportunidad De compararos el Xenoverse 2 Con la versión gratis Bajadla Probadla Y jugad con nosotros Y por supuesto Los que tengan la versión Little La versión gratis También van a poder jugar eventos Raids Van a poder jugar El modo El modo Aerocoliseo De las figuras Las que estoy abriendo yo ahora mismo Lo cual Como es un modo gratis Incita a la gente a jugar Y creo que es una especie De guiño o promoción Al Super Dragon Ball Heroes World Mission Que sale el 5 de abril Y que también Vamos a disfrutar En el canal ¿No? Esto es lo que quería enseñaros hoy A ver si me sale Kefla Hoy en la tirada UR Que sería brutal Y por lo demás Saiyans Estoy muy contento De estar con ustedes De poder seguir ofreciendo información Y por supuesto En Twitch Voy a seguir jugando al Legends Ahora estamos jugando al Fortnite Y al One Piece He completado los desafíos Del Fortnite Con lo cual Jugaremos lo más seguro Que al One Piece Esta noche Si queréis pasaros También tenéis mi Twitter En la descripción Y no os olvidéis Voy a hacer la tirada UR No os olvidéis De pasar por Instagram A ver la foto De la gorra de Piccolo Porque realmente Es increíble Muchas gracias Por verme Por escucharme Y nos vemos en un nuevo vídeo Aquí en el canal Como siempre Con Dragon Ball A su disposición Bienvenidos a la Saiyan Squad Suscríbete Activa la campanita Dale a tu like Abrimos el UR Y yo me despido Por hoy Pero mañana Más y mejor Atención Kefla LOL Vale No la tengo No la tengo Podría ser Kefla No la tengo Pero algo es algo Dijo un calvo Que tenía tres pelos Saiyans Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao 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 Chao